El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo avanza hacia la imposición de un sistema de partido único, tras la adjudicación de las 153 alcaldías del país al gobernante Frente Sandinista, advirtieron analistas políticos y organizaciones opositoras. Aunque la implantación de este sistema no puede darse de hecho, ya que habría que reformar la Constitución y las leyes, en la práctica los nicaragüenses han quedado sin opciones políticas, dijeron los consultados. El exdiputado liberal y analista político Eliseo Núñez valoró que ante los resultados de la farsa electoral municipal del pasado domingo 6 de noviembre, el Frente Sandinista va a decir que tiene un mandato de la ciudadanía y que es el único partido viable en Nicaragua, y añadió que esta situación va a llevarlos a valorar el tema del partido único. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. Nicaragua es el país menos pacífico de la región, según un estudio sobre el bienestar elaborado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CEDCAM, un espacio de pensamiento integrado por investigadores centroamericanos de distintas disciplinas. El estudio se basó en los efectos económicos del estallido social de Nicaragua en abril de 2018 y las razones por las que el país muestra un desempeño discreto. Entre otros aspectos, el CEDCAM indicó que de 2017 a 2021, Nicaragua bajó de la posición 74 a la 130, de un total de 163 países en el índice de paz global como producto de una crisis que afectó la economía del país. El secretario de la Central Sandinista de Trabajadores, el sindicalista Roberto González, falleció este martes 8 de noviembre tras sufrir un infarto masivo, confirmaron sus familiares a través del portal oficialista El 19 Digital. González era reconocido como uno de los organizadores de las azonadas de los transportistas en la década de los años 1990, durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, y fungió como secretario de la Central Sandinista de Trabajadores desde 1996. González fue un fiel militante sandinista, pese a sus luchas de poder con el diputado y presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, quien como dirigente de la Federación Nacional de los Trabajadores y la Federación de Trabajadores de la Salud, pretendió unificar a todos los sindicatos sandinistas, pero por la negativa de González, esta idea no se concretó. El gobierno de Daniel Ortega, a través de una iniciativa de ley presentada este lunes 7 de noviembre, mandó a cambiar de régimen jurídico a 29 organizaciones sin fines de lucro, para pasar a ser sociedades mercantiles. La Ley Especial para el Cambio de Régimen Jurídico de Organizaciones Sin Fines de Lucro indica que existen entidades que fueron creadas como asociaciones civiles sin fines de lucro, pero en sus actividades corresponden a entidades mercantiles. Desde agosto pasado, el Ministerio de Gobernación rige tanto a las ONGs como a las asociaciones mercantiles, que antes estaban bajo la tutela del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Los cantautores nicaragüenses Luis Enrique Mejía Godoy y Yandir Rodríguez iniciaron este sábado 5 de noviembre la gira Nicaragua Amor en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Sevilla, España. Rodríguez dijo a nicas migrantes de Confidencial que esta es la primera vez que une su repertorio al de Mejía Godoy. La gira llegará a Países Bajos, Alemania y Francia. En este último país ofrecerán un concierto gratuito en París el 30 de noviembre, por la entrega del Doctorado Honoris Causa a la Presa Política Dora María Telles, por parte de la Universidad Nueva Sorbona. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos la historia de la chef Adriana Robleto, quien dirige un exitoso negocio de comida típica nicaragüense en Los Ángeles, California. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.